hola a todos muchas gracias por venir a este vídeo por la compañía hoy vamos a viajar en góndola vamos a dar un paseo en góndola espero les guste mucho un lindo recorrido por la ciudad de venecia vista desde la góndola una hermosa ciudad la góndola 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 el esto sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.